Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Es Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube, soy Zorman el Gamer Y estamos otra vez en el juego más difícil del mundo Este juego del cuadrado donde tienes que esquivar las bolas azules En el que de verdad me quedé en esta parte que... Es que he estado analizándola Analizándola justo ahora Y solamente de analizarla Se me está... Se me están hinchando las venas del cuello O sea, no tengo ni idea de cómo cojones voy a hacer esto Pero ni idea, eh A ver, vamos a ver Con manitas aquí Hasta ahora todo perfecto, vale, puedo hacer Claro, es que... Además es que el problema es que hace mucho tiempo que no juego Entonces no estoy nada acostumbrado a esto Vale Vale Vale, esta parte es fácil Ahora vamos a la segunda parte, a esta Que aquí me voy a reír yo mucho Aquí me lo voy a pasar pipa, claro Claro Se falta una concentración de... de vamos, de... Absurda Yo esto no... no sé si me lo voy a poder llegar a pasar, eh No quiero ser pesimista Pero es que esto es... Un poco pasada, la verdad No A ver, venga Manitas, manitas No Olvidaba que el cuadrado hablaba y decía tonterías Esto se ralentiza solo Y mira que lo he puesto Vale... no Oye, porque se ralentiza esto si lo he puesto Es que en la polla O sea, lo tengo puesto El juego este Que mirad el juego lo que es Pues lo tengo puesto Los gráficos al mínimo Y encima se me ralentiza Pero es que después tengo que volver Y no hay ningún punto salvado Es que por eso estaba diciendo yo antes Uy, ahí he tenido manos, eh Por eso estaba diciendo yo antes Que yo creo que esto va a ser bastante complicado, eh Claro No Vale 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 Manitas No No, pero es que después hay que coger todas estas monedas Y volver hacia el principio, ¿entendéis? O sea, ¿veis la gravedad del asunto? Es que me parece que se han pasado un poco, eh Creo que tendría que haber ahí un punto de guardado Creo que esto ya es un poco absurdo Mirad, amigos Tengo 884 muertes, ¿vale? 885 Son pocas para las que voy a tener, ¿vale? Son pocas para las que voy a tener Yo calculo 1700 Antes de pasarme esto Lo digo totalmente en serio Me espera hoy una jornada dura de trabajo Vale No, es que no Es que me espera una jornada de cojones O sea, me espera el infierno Es que no, tío Es que no es posible, tío No es posible que después tenga que volver, tío Porque no me da tanto miedo ir para allá Si supiera que por lo menos ahí puedo guardar la partida Vale, pero es que Me parece totalmente absurdo No, es que no Es que ahí estaba muerto ya No podía moverme Es que no, tío Es que no se puede Manos Con mucha tranquilidad Venga, 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 venga Venga, 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 por favor No, es que claro, tío Es que todavía no he conseguido llegar Imaginaos cuando tenga que volver Porque es que tarde o temprano lo voy a conseguir Voy a conseguir llegar Tarde o temprano lo voy a conseguir llegar El problema es que cuando tenga que volver Y me maten Va a ser un cachondeo que es flipar, tío Va a ser de verdad Es un paso techo, ¿eh? De verdad Yo creo que aquí ya se le ha ido a la olla al juego Yo me atrevería a decir que Puede ser la parte más difícil de todo el juego No sé cómo es después de esto Como qué más habrán puesto, pero Hay un salto de dificultad aquí Que es abismal Pero abismal, vamos Ya os digo El problema no es llegar hasta allí Llegar hasta allí se puede llegar Es jodidísimo, pero llega Se puede llegar El problema es que después Los cabrones han hecho Que tengas que volver Y encima después está el puto teclado Tío, vete a tomar por culo, tío Es que no se puede, tío Es que no se puede Es que hay que estar en todo Una barbaridad, tío ¡No, tío, no! ¿Y ahora para qué? ¿Para qué, gente? ¿Para qué he llegado hasta aquí? ¿Para qué? Me pregunto ¿O me preguntaréis? ¡Para nada! A ver, tendría que ir para abajo Hombre, es que El de abajo no es tan difícil Lo complicado ahora es salir de aquí De esta parte de arriba Una vez llegué abajo Pero es que no, es que me van a matar Nada más salir me van a matar Mirad Atención, eh Es que no, tío Es que Vale ¡No! Es que no, tío Es que no No puede ser Es que lo peor de todo Es que lo hago de puta madre Es que tengo unos reflejos Es que yo Y una concentración brutal Pero es que llega un momento, tío En el que esto es imposible Es imposible Encima de esto va Va lagueado, tío ¿Por qué va lagueado? Porque este juego es una mierda Está programado Por monos Que de verdad, tío Es que es la polla, vamos Polla con cebolla Y yo Y ahora el teclado, tío Ahora el teclado Te lo juro, tío Cuando haga el unboxing del otro teclado Este lo voy a romper Pero lo voy a destrozar La puta basura de teclado, tío Mecánico Cómprate uno mecánico Zorman Cómprate uno mecánico Mecánico los cojones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno mecánico? ¿Por qué uno mecánico? ¿Por qué? Porque tiene Un 0,01 milisegundo Más de rapidez de respuesta Oh, de verdad ¿Qué? ¿Cuánta velocidad de respuesta más? Vale, me voy a comprar uno mecánico Ahí va Pero si cada vez que le doy un botón Mil millones de veces Se queda la tecla cogida Qué guay Y ahora me mata el azul Me cago en la virgen Estoy viendo de los nervios Joder, tío Es que esos movimientos que hago No tienen ningún sentido Yo no sé ni cómo me salen Porque son una pasada, tío Pero es que no lo puedo hacer siempre No lo puedo hacer dos veces seguidas Ahora que ahora va a morir Ahora va a morir, tío Es que mejor morir así, tío Mejor morir así que Que me maten, tío Intentándolo Porque es que me da mucho asco, tío Me da mucho asco, tío Que te haya programado Porque esto podía ser perfectamente El nivel final Es que se ralentiza el juego de mierda Se ralentiza Coño Que es que ni siquiera es mi ordenador Joder, que tengo un pepinaco de ordenador Que no tira esta mierda No tira este puto juego O sea, tira el metro 2033 Que yo En la máxima resolución Y no tira esta mierda Es que de verdad, tío ¿Quién coño ha programado esto, tío? Que está en la mínima resolución En la mínima En serio O sea, es que ¿Cómo se puede? Es que yo creo que ni aposta, tío Podría programar un juego tan malo Ni aposta Tan malo me refiero a tan mal Y yo Es que de verdad, tío Es que estoy ya perdido Hasta los huevos Yo Que Yo no entiendo Cómo se ralentiza, tío Que solamente son Bolitas, tío Putos objetitos, tío Que van de un lado para otro Coño Que tampoco es muy difícil De programar esto Ya, esto no es Ni ragueo Ni nada Esto es odio Esto es puro odio Pasarse esto con Con lo mal que va Con lo mal que funciona El juego este de mierda Con el teclado de basura Que tengo Es un reto, eh Claro, tío Es que No me empas ya, coño ¡El carajo! Mirad, gente De verdad Me estoy poniendo de los nervios Me estoy poniendo de los nervios Porque es que No podéis entender Lo que está ocurriendo En la pantalla del juego Se me ve mal Se me ve ralentizadísimo Y en la pantalla esta En la pantalla Que muestra Lo que se está grabando Se ve bien O sea ¿Qué cojones es esto? Vamos a jugar aquí, tío O sea, es que otra cosa Lo que va a decir Claro, el tiempo de respuesta De esto es un poco más lento, tío Es que no Así no puedo jugar Es que no puedo jugar Es bastante más lento El tiempo de respuesta Es bastante más lento No puedo jugar así O sea No va lagueado Pero es que va El tiempo de respuesta Es absurdo Va muy, muy lento Que va Absurdamente lento, tío Es que no Y no me entero, tío Tengo dos opciones Uno Que me vaya a ralentizar el juego Y no pueda jugar O que me vaya El tiempo de respuesta Lentísimo Y tampoco pueda jugar O sea Este va como el culo, tío Es que Estoy agobiadísimo, gente Estoy muy, muy agobiado, eh Es que no creo que vaya a poder Que me pueda pasar esto No creo que vaya a poder Es que no se puede jugar así, tío Es que yo no sé si Es que no se está grabando Claro Es que ahí se ve bien Ahí se ve bien, Killo En la pantalla O sea, supuestamente En lo que va a salir En el vídeo que va a salir Se está viendo bien Pero es que aquí Se ralentiza, Killo Es que se ralentiza, tío Es que no puedo Pero es que va lagueadísimo Vale, ahora Me está volviendo a ir bien Yo no sé lo que he hecho Pero ahora De repente Bueno, no he hecho nada Simplemente que cuando da la gana El juego se pone bien Me vuelve a ir bien A ver si ahora Aprovecho Me doy un poco de prisa Y me lo consigo pasar ahora Porque va bastante mejor Vale, manitas Perfecto Perfecto ¿Lo veis? Es que como se Como se nota la diferencia Cuando va bien Y cuando va mal Vale Que dure esto Por favor Porque así Me va a costar mucho Pero así Tarde o temprano Me lo voy a llegar a pasar Pero es que de la forma Que estás jugando antes De verdad era totalmente lamentable A ver Vale No Es que no, tío Es que no Ya se acabó Se acabó Se acabó Ahora vuelve a ir otra vez Como el culo Lagadísimo ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo ¿Por qué va así? ¿Lo estáis viendo? Ahí se ve Ahí se ve bien Yo es que No sé ni cómo consigo Pasarme esto Si es que Es que de verdad Tío Que no puedo Que coño Tío ¿Por qué? Tío Que es un juego de mierda Un cuadradito Y un montón de círculos Es que no lo entiendo ¿En serio? Pero Es que ya Me supera Me supera ¿Quién coño puede programar? Un juego Para que en los requerimientos Mínimos Poniéndolo al mínimo Todo lo puto gráfico Un juego De dibujitos Hecho con el puto paint Pueda ir mal En un puto ordenador Que tira todos los juegos A casi máxima resolución Tío Los tira prácticamente Todos y bien Venga, buenos FPS ¿Cómo pueden hacer un puto juego, tío? Que no funcione, tío Que vaya mal Que yo Esta puta mierda, tío Iba a decir Iba a decir Hace una milésima de segundo Iba a decir Que parecía que otra vez iba bien Pero no No Otra vez Bueno No tan mal como antes Pero 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 me está dando saltitos De asquerosos A ver Claro, tío No Esto no va bien, tío Esto no va bien Carajo, ahí fallo yo Pero bueno, da igual Yo De verdad Yo voy a dejar de jugar este juego, gente Hasta que no Bueno, no lo van a arreglar Porque este juego ya es antiguo Pero hasta que no lo arreglen O le hagan algo Yo no No tiene sentido, o sea He estado mirándole cosas, tío A ver si A ver qué coño pasa Y ya me he puesto dos nervios, tío Es que ya da igual Es que ya esto sí que no me lo voy a pasar ahora Porque me he puesto dos nervios Y voy a fallar todo el tiempo Aunque de repente esto se arreglase Y empezar a ir bien Es que no me lo voy a pasar ya Esto ya se ha acabado Esta aventura se ha acabado Al carajo la aventura Y no es por mi culpa, eh Porque os juro por mi vida Que si esto fuera bien Yo lo intentaría Hasta la saciedad Me encantan los retos Pero lo que no me gustan Son las subnormalidades Las subnormalidades de gente Que se autodenominan programadores No Son las subnormalidades de gente Son las subnormalidades de gente Gracias por ver el video.